Hola que tal chicas y chicos, como están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabi Joaquí hoy con una receta que va a ser a base de pasta, vamos a hacer espagueti con pesto y por ahí le vamos a poner otro ingrediente más, lo que hice primero fue poner una olla con agua que hirviera, ya puse mi espagueti, es como para dos personas, voy a dejar que se cosa de acuerdo a las instrucciones del paquete, aproximadamente unos 10-12 minutos y ahorita regreso con ustedes, bueno ya voy a hacer el espagueti, tengo aquí caliente el sartén, le voy a agregar aceite de oliva, ya se escurrió el espagueti, ahora lo voy a poner aquí enseguida le voy a agregar el pesto huele delicioso, bueno ya le voy a apagar y voy a emplatar ponemos el espagueti bueno les muestro este pesto que yo compré en el super, mi cámara es otra, no enfoca bien pero bueno es de la marca extra especial que lo venden en super ama y aparte le vamos a agregar cualquier tipo, a quien le guste obviamente, de semillas se las vamos a agregar, yo le voy a poner cacahuate y le voy a poner nuez bueno tengo de estos cacahuates, que son cacahuates tostados y la nuez lo adornamos así para que se vea bonito bueno ahora si voy a probar bueno entonces voy a probar a ver que tal me quedaron estos espaguetis con pesto buen provecho buen provecho mmm 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 que delicia una explosión de sabores al queso parmesano, al albahaca, al ajito bueno delicioso no le puse queso parmesano porque no me gusta con tanto queso si ustedes gustan agregarle queso parmesano pues está bien pero a mi así me gusta espero que les haya gustado la receta cuídense mucho quiéranse amense sean felices también rodense de la gente que les haga ser felices yo me despido les mando muchos besos hasta la próxima bye bye y y y Gracias por ver el video.